Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Conversando de mujeres con tu padre Quiero mudarme a tu vida Tu departamento de cosas perdidas Tener niños o gatos en los portarretratos Canarios, hámsters también Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Conversando de pañales con tu madre Quiero mudarme a tu alma De tu gran premio llevarme la palma Con voz hasta el infierno me sabe amor Con voz hasta el infierno me sabe amor Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Ya me cansé de surcar los siete bares del barrio Quiero mudarme a tu cuarto De la casa y de la pesca ya estoy harto Tener niños o gatos y pasarnos muchos ratos Mirando nada en tus fiestas familiares Mirando nada en la TV Con voz hasta el infierno me sabe amor Con voz hasta el infierno me sabe amor Con voz hasta el infierno me sabe amor Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Quiero aburrirme en tus fiestas familiares Quiero aburrirme en tus fiestas familiares